Bienvenido a la llave de los misterios Entra, acompáñanos Hola que tal amigos de la llave de los misterios Acá Diego, un participante activo del mejor canal de sello Bueno, hoy estoy acá no para traerles como de costumbre algún tema de misterio ni nada de eso Simplemente comentarles que soy músico y me encuentro acá en este lugar Llamado El Barullo, participando de lo que es un homenaje a Juan Ledesma Juan Ledesma fue el baterista de una banda local llamada Superúa Este muchacho tuvo la mala fortuna, por así decirlo, de ser asesinado Al terminar un show por un grupo de anarquistas Que no estaban de acuerdo con que las bandas cobraron una entrada Tan solo por eso a la salida lo apuñalaron y lo mataron, lo patearon, lo golpearon hasta darle muerte Una de las personas se encuentra detenida Pero los otros cuatro participantes y coautores del asesinato se encuentran en libertad todavía Nosotros aparte de hacer un homenaje acá a Juan Ledesma Lo que estamos haciendo es juntar fondos para la familia Para que ellos puedan seguir llevando adelante la causa e insultar a las personas Y que todos los responsables estén donde tienen que estar, que es tras las rejas Ahora a continuación les voy a mostrar un poquito de lo que es el show Las bandas que participaron Y ver si tenemos la suerte de poder hablar con alguno de los músicos Para que les comenten qué es lo que representa para ellos El estar participando hoy de este homenaje Y ver si tenemos la suerte de poder hablar con alguno de los músicos Y ver si tenemos la suerte de poder hablar con alguno de los músicos ¡Vamos a la suerte de poder hablar con alguno de los músicos! ¡Vamos a la suerte de poder hablar con alguno de los músicos! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¿Hacemos el último? Lo dejamos tranquilo con bandas que saben tocarlos. ¡Gracias, Will! Este tema se llama te odio, te amo y aunque no lo creamos para el otro. A Cristino y a mi amigo de Cristino. Muchísimas gracias a todos, quiero repetir muchísimas gracias por tu lugar al Barucho, a Fernando, a Luis, a él que tuvo la musicalización, y obviamente a la familia de Juan, a mi señora por apoyarme, a Fede, a Milu, a toda la gente que vio por ahí de los años, así que a Willy Park, yo no sé, quedado ahí, a Willy Poo. A Carlos Ledema, muchísimas gracias por venir, Carlitos, a Amade. Y un muy fuerte aplauso para Víctor, que organizó todo esto, que se puso en la guerra en el minuto cero, como siempre. Hizo fotos, hizo de todo, se lo merece, porque es una gran persona y todo eso. Fuerte aplauso para Víctor, por favor. Bueno gente, muchísimas gracias, de esta manera hemos terminado el show, que eran los chicos. Muchísimas gracias a todos, tout Rythma, Pedro. Por favor... No creemos que aqui, las gotas cosas. Hoy vamos a tomar las minuto de la cámara de Promo, que este... ahora vamos a ver si ha casi terminado todo esto, podemos encontrar a uno de los músicos sin preguntarle cómo se sintieron en este homenaje en este show del día de hoy Estamos con Javo Shepard Batero de Girota con Tommy de Tommy y los Bandidos chicos, una simple pregunta ¿Qué significó y cómo se sintieron al haber tocado en este homenaje que se hizo a Juan Ledesma? Te llevo la palabra yo la verdad muy emocionado y muy contento de participar en esto, hace poco que soy parte de esta gran familia y la verdad estoy muy cómodo, súper agradecido con todos los que ya forman parte y también me siento en parte identificado e involucrado con la causa y la verdad que me da muchas ganas de seguir sosteniendo desde mi lugar a toda esta gran familia muy contento Tommy Bueno, para mí primeramente vos me preguntaste ¿Qué es para mí? ¿Qué me genera? y lo que me preguntaste ¿Qué me genera? ¿Qué es para mí? Para mí es un honor realmente recordar a Juan un amigo un compañero una persona excelente pero realmente realmente en los recitales en la gira en la joda siempre boludo el mejor y recordarlo con música recordarlo con fiesta y a veces con chistes me parece que es la mejor manera porque yo que fui su amigo y fui su compañero sé que a él le gusta esto la música los recitales hemos pasado de recitales incontables boludo y esto es lo que a él le gusta realmente si si existe algo después de la muerte y si Juan realmente estuvo acá porque yo no lo sé pero si él estuvo acá estoy seguro que la pasó bien boludo porque hicimos música hicimos una variedad aparte como a él le gustaba punk rock rock and roll rock pesado nada siempre contento siempre que sea homenajeada a Juan siempre que sea recordar a Juan es lindo así que gracias a todos justicia y memoria justicia y memoria acá el señor Víctor Rodríguez el señor que hizo posible la organización de todo este evento una simple pregunta Víctor ¿cómo te sentiste con el éxito que tuvo este homenaje a Juan de Desma? cada vez me siento más orgulloso de representar a Girota organizarlo en este tipo de evento para ayudar a lo que es la familia de Juan y obviamente mantenerlo en vigencia el pedo de justicia que no calle nunca gracias que tal que tal que tal es que tal que tal que tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!